Queridos amigos, pues casi nunca tenemos la presencia de un personaje tan importante y lo vamos a revelar, fíjense nada más, acompañado de quién estoy en este momento. No digo nombres, porque en realidad hay algunos artistas grandes, grandes, grandes que no necesitan presentación. ¿Cómo ha estado, señor? Qué gusto de tenerlo por aquí. Hombre, lindísimo estar con ustedes. Gracias por esa gran presentación. Pues aquí estamos en esta mañana. Bueno, ya tarde, ya casi, ¿no? Sí, lindísimo el clima. Sí, ¿no? Pues estamos muy contentos aquí con este caballero tan importante. ¿Cómo se llama usted, señor? Pues Marcos Montiel y, bueno, la gota gemela de mi tocayo, Marco Antonio Solís, realmente, ¿no? Sí, él es un señor que le dicen la gota gemela. Platíquenos un poquito de esa historia. ¿Cómo nació ese nombre? Bueno, realmente, la gota gemela salió de mi tocayo, Marco Antonio Solís. Eso fue allá por el año 1997, creo, en el Parque William Narrows. Se estaba presentando él y en ese momento me llevaron a mí también al escenario y él me bautizó como su gota gemela, ¿no? Perfecto, pues amigos, vamos a pasar una velada muy bonita y estas entrevistas van a estar pasando durante varios días en Skype por el canal 145 de todo México, que es el 145 Local View. Y también nos estamos viendo en Arizona, en el sur de California, en parte de Sonora y en Baja California. Estamos con este señor tan importante que nos presenta su disco, Vivencias. Él es el señor Marcos Montiel. Pero regresando más con respecto a este personaje que ha tenido que vivir y a veces hasta sufrir ese enorme parecido. Nos estaba platicando de Sudamérica, de México, de Estados Unidos. Muchas anécdotas y más aquí con Vivencias. Marcos Montiel. Ok, nada más déjame checar que todo está saliendo bien. Bien.